Hoy tenemos un invitado especial en las oficinas del proyecto Pido en Deseo México y de la FEMEXER. Me da un enorme gusto, enorme gusto recibir este pequeñín, Josué, que en verdad me ha sorprendido en este día porque yo lo imaginaba pues carismático como es, pero no tan carismático y no tan inteligente. Josué, muchas gracias por venir este día a la oficina de Pido en Deseo. Te agradezco mucho que estés aquí. ¿Le quieres decir a quien nos está escuchando y viendo cómo te llamas y qué enfermedad tienes, Josué? Josué Rubén Antonio Ríos. José Rubén Antonio Ríos. Muy bien. ¿Y cuál es tu enfermedad? Es de los talerjes. Ok. Tú tienes mucopolisacaridosis tipo 6. ¿Es correcto? Si algo estoy diciendo mal, que me diga tu mami, ¿eh? Ok. ¿Hace cuánto tiempo estás viendo a los médicos para tener tu tratamiento? Mucho. El que yo estaba en kinder, vía a los médicos. ¿Desde kinder? Sí. Que iba al hospital, que le dije al hospital que me dijo que no, vía a los médicos. Pero que iba con el doctor Esquer, en Guatecualcos, vía. Pero siempre, cada día que me toca consultar a los médicos. Ok. ¿Y ellos no habían atinado a tu diagnóstico? No. No. Han pasado muchos años desde que te vieron por primera vez. Y ahora, en este momento, estamos esperando que las autoridades correspondientes te den tu tratamiento. ¿Es correcto? ¿Por qué es importante para ti tu tratamiento? Es para... Mi tratamiento es para seguir adelante. Sí. Para seguir adelante. Fíjate que yo conozco otros pequeños como tú, que desafortunadamente han tenido algunas complicaciones por su enfermedad que son mucho más rudas de las que tú has tenido por complicaciones. Y en verdad, me sorprende, de veras, me sorprende, tu nivel de inteligencia, tu claridad en pensamiento, tu fórmula de vida. Es en verdad maravilloso como lo haces. Eres un pequeño de 10 años que está esperando que le den su tratamiento. Y eres, aparte, un ejemplo en tu comunidad, porque teniendo el problema de salud que tienes, tú te conduces de manera natural siempre, sin ningún problema. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que tú añoras hacer y no puedes hacer en este momento? Lo que sí puedes hacer es que... Es que... Hacer muchas cosas, lo que no puedo hacer es que... Hacer nada, porque cuando... Es que a veces... Es que a veces... A veces que después llegan de la escuela, nos estamos caminando. Cuando está bien el tiempo, luego me descanso, como y me pongo a hacer la tarea. Luego yo doy mi mamá, luego ya no hago nada de la noche, ya me pongo a descansar. Yo creo que tú, en cuanto tengas tu tratamiento, te vas a sentir cada vez mejor. Y vas a poder ser un referente obligado, quiere decir, un ejemplo para otros pequeños que tienen el mismo padecimiento que tienes tú. El señor presidente, junto con un grupo de hombres y mujeres en México, hacen un esfuerzo por lograr que la salud llegue a todos. El señor presidente, en este momento, se está enterando que tú no tienes tratamiento y que requieres tu tratamiento. ¿Tú quieres decirle al señor presidente que quieres tu tratamiento? ¿Ah, qué? ¿Tú quieres decirle al señor presidente que necesitas tu tratamiento? Sí, yo le digo que yo necesito el tratamiento para seguir adelante yo mismo y siguiendo más adelante, porque necesito tener mi tratamiento. Ok. Eso es muy importante para ti, para que puedas continuar con vida y sintiendo que te gusta hacer. Jugar con mi perro, jugar con mis amigos, lo que me gusta es que voy a dar catequistas todos los sábados, jugar yo solo, juguetes, jugar con mis discípulos, jugar con mis compañeros de la escuela, jugar con una vecina. ¿Jugar con una vecina? Sí. ¿A qué juegas con tu vecina? Y luego, a veces juego, a veces juego con mis perros, y también juego con los juguetes, que me traigo tanto. Ok. Esto que te voy a preguntar, creo que es la respuesta, pero tú dame la respuesta. ¿A quién quieres más de todas las personas que conoces? Quiero mucho a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis tíos, a mis tías, a mis primos, a toda mi familia la quiero mucho. O sea, ¿qué? Exacto. ¿Y quién te cae gordo? ¿Eh? ¿Quién te cae gordo? ¿Qué dices a mí que cae gordo? Nadie. ¿Nadie te cae gordo? Muy bien. Por último, porque sé que tienes que hacer un viaje de regreso a un avión, te quiero preguntar algo que tiene que ver con otros niños. ¿Con otros niños? Con otros niños. Si tú pudieras darle un consejo a los niños que tienen el mismo problema que tú, ¿qué consejo les darías? Que tengan la vergüenza, que tengan tratamiento y sí. ¿Que no se den por vencidos? Sí. Eso es. Josué, te agradezco mucho que hayas venido a la oficina a darnos esta entrevista. Te agradezco mucho tu amabilidad y tu cariño. Pero sobre todo te agradezco que puedas transmitirle a otros pequeños como tú que sí se puede y que vamos a hacer todo lo necesario para que tú primero tengas tu tratamiento y después todos los niños que son como tú. ¿Estamos de acuerdo? Josué es un niño que en verdad me sorprende por la facilidad que tiene para la comunicación, porque todo está muy atento al tema y porque además es un ejemplo para los niños como él. Sí. Señora, yo le quiero pedir por último que nos exprese. Entiendo que Josué en estos momentos, recién acabamos de tener una entrevista con autoridades de salud, parece ser que está en el camino de su tratamiento. Así es. ¿Usted qué es lo que le pediría a las instituciones de salud y a la gente que trabaja dentro de las instituciones? Porque fueron tan amables que nos apoyaran, la verdad. Ok. Porque el niño necesita ese medicamento para que pueda sobrevivir. Ok. Ese medicamento que entiendo es muy probable que lo tenga muy pronto, es algo que tendría que haber tenido hace algunos años. Sí, porque hemos luchado y hasta ahora le detectaron su síndrome que tiene porque anteriormente nos decían que no. El niño ya había estado siendo atendido, pero no acertaban en el diagnóstico. No, no acertaban. Ok. Yo le agradezco mucho a usted y al terrible Josué que hayan estado hoy aquí. Vamos a poner esta entrevista en la red para que la puedan ver muchos otros como tú, y muchos otros como yo, y muchos otros como tu mami. Te agradezco realmente.